¿Qué es Pedro? A la parte interactiva del negocio, la parte de internet y ver cómo ese negocio de las productoras de televisión se puede llevar al ámbito de internet. De tal manera que ellos están haciendo, me vais a perdonar que tengo en la parte de abajo del guión la parte referida a Pedro y os voy a contar lo que él nos ha contado. Bueno, desde su ámbito personal, Pedro es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Vinculado desde hace cuatro años al mundo audiovisual, trabajó como técnico de control y gestión del gasto en varias producciones de Boomerang Televisión, hasta que pasó a ser ayudante de uno de los productores ejecutivos y socios de Multipark, empresa participada por Boomerang, donde controlaban, entre otras, las producciones de la serie de Telecinco Tierra de Lobos. Y desde el año 2010-2011, en el grupo Boomerang Televisión, empezaron a interesarse por las posibilidades que internet, como canal de difusión de contenidos alternativos a la televisión, lo que os decía. Y de esta forma, empezó hace más de un año a dar forma al proyecto Boomerang Live, del cual es CEO, y que es la línea de negocio orientada a internet de Boomerang Televisión. Por el momento, cuentan con un solo canal, que es B Games, cuyo contenido gira en torno al mundo de los videojuegos, pero la idea es continuar abriendo más canales temáticos. Asimismo, han arrancado un network en YouTube, un network es un canal multicanal en red, al que pertenecen muchos canales y que, en la mayoría de los casos, para los usuarios es algo transparente, y que tiene casi un millón de suscriptores y 20 millones de reproducciones de video al mes. Creo que ya tenemos todo preparado, más o menos hemos acabado con la intendencia. Si no me equivoco, acabamos de poner estas una, dos, tres, cuatro sillas, y como decía Pedro, se te ha reconocido el auditorio. Un montón. Bueno, muchas gracias. Un aplauso a Pedro, otra vez. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya han dicho, es Pedro, y dirijo la línea de negocio de internet de la productora Boomerang Televisión, que, como ha dicho Alonso, la reconoceréis por productos como La Voz, o Física o Química, Los Protegidos. Entonces, por organizar un poco la presentación, que es un poco más larga, la he dividido en tres partes. En la primera parte, os voy a hablar un poco de la situación socioeconómica, digamos, el pasado que nos ha hecho ir a buscar negocio de internet. En segundo lugar, os hablaré un poco de la producción online, que está teniendo lugar tanto en España como en otros países, y que nosotros estamos intentando emular. Y, en último lugar, hablaremos del futuro y de qué esperamos recuperar de esta línea de negocio. Si os parece, le damos un segundo a la gente a que se acomode. Bueno. Entonces, por si alguno ha estado cuatro años metido en un búnker, en España desde el 2008 más o menos hay una grave crisis. Los bancos cayeron, no pueden conceder créditos, no hay financiación. Tanto las familias como la pequeña y la mediana empresa no pueden consumir. Y esto se traduce en que las marcas ingresan menos dinero. En la parte que a nosotros nos atañe, el que las marcas ingresen menos dinero supone que las cadenas y los canales de televisión ingresan menos también, con lo cual no pueden invertir en nuevos productos. Y cuando nos solicitan a nosotros que hagamos productos, pues o nos pagan menos dinero o directamente nos ponen en una cola de espera. Hemos calculado, y esto seguramente sea extrapolable al total de la sociedad, que el negocio ha caído más o menos en torno a un 40-60%. Entonces, eso sería la parte más analítica, más objetiva o de más números de la ecuación. Pero hay otra parte que se corresponde más con el carácter español, typical Spanish, digamos, que nos caracteriza. Podemos resumir los modelos de producción audiovisual en dos. Por un lado, estaría el modelo americano. El modelo americano es muy simple. Las cadenas, voy a meter un poco de caña en las cadenas, lo siento por la TV. Bueno, sobre todo a Telecinco y Antena 3. En Estados Unidos, las cadenas asumen el rol de cadena, sin más. Son canales de emisión de contenidos, mientras que las productoras producen los contenidos y son dueños de esos contenidos, de los productos o de las ficciones que ellos llevan a cabo. Entonces, el modelo, el negocio en Estados Unidos, y sobre todo en países anglosajones o que tengan tradición anglosajona, es muy simple. Las productoras producen, venden el pase a los canales y generalmente recuperan en torno a un 70% del coste del producto en esa primera venta. Pueden vender uno o dos pases. Posteriormente, el 30% restante más el margen lo recuperan vendiendo el producto en el resto del mundo. En España, muy nuestros nosotros, el negocio es distinto. Aquí las cadenas son las productoras. De hecho, se benefician generalmente de las subvenciones que se suelen dar a la producción y esas cosas. Para que os hagáis una idea y visualicéis esto, cuando acaba una serie como puede ser Física o Química, Las Protegidos o un programa como La Voz, si veis al final del programa aparecen en los créditos una producción de Antena 3 o de Tele 5 y con la colaboración de Boomerang TV, como en nuestro caso. Por lo tanto, la productora se convierte en un mero servicio de producción, digamos. Este modelo sería igualmente válido. Bueno, para nosotros lo ha sido durante muchísimo tiempo porque el modelo es tan simple como que hacemos un producto por encargo de la cadena o presentándoselo a nosotros, la cadena lo compra, instantáneamente obtienes un margen sobre el coste del producto y tienes tu beneficio. ¿Qué ha pasado? Que como el negocio ha ido cayendo palotinamente en estos últimos años, el beneficio que obtienes es menor. Y no solo eso, sino que hay una serie de, lo hemos denominado, errores que están cometiendo las cadenas que hacen que los productos tengan menos valor. Esos errores se pueden resumir, y os voy a ir poniendo ejemplos para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el recorrido que tienen los productos en las cadenas es muy limitado. Si os fijáis, cuando en Tele 5, por ejemplo, se emite una serie como puede ser Aida o Los Serrano, esa serie es difícilmente exportable a otros países. Es decir, habla de cosas muy de nuestro día a día, de personajes muy típicamente españoles, con lo cual el intentar llevar afuera, exportar esos formatos es muy complicado. El formato en sí se puede llevar afuera y luego utilizar a personajes de otros países, pero ya tendrías que producir fuera de nuevo, con lo cual es muy complicado. Por otro lado, si hacéis un acto de reflexión, os pediré varios hoy, si lo pensáis bien, las cadenas de televisión no son la primera ventana en la que consumir contenidos audiovisuales. Si empezáramos por el cine, por lo que son las películas, el cine sería la primera. En caso de ficciones, tendríamos, y luego en el caso del cine sería la segunda, tendríamos las plataformas de Piverview, en las que tú pagas directamente por ver un contenido. Luego estarían las plataformas de suscripción mensuales, en las que tú pagas una tarifa al mes y puedes consumir los contenidos que quieras. Y seguidamente estarían las cadenas de televisión. Bueno, el problema es ese, que el recorrido que tienen los productos es muy corto. O sea, se emiten directamente en televisión y no se puede generalmente sacar más provecho del mismo. Por otro lado, en ocasiones, se llevan a cabo producciones más ambiciosas. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho el Tiempo de Trebosturas, basado en el libro de María Dueñas, que algunos conoceréis. ¿Y cuál es el problema que hemos encontrado en esta ocasión? Por ejemplo, hacemos la producción, la llevamos a cabo, se la entregamos a la cadena, pero como las cadenas están un poco achuchadas en estos tiempos con el tema del dinero, cada vez que ellos emiten un capítulo o que emiten una serie, a ellos les cuenta cómo gasto. Mientras la tienen en el inventario y la tienen en reserva, se puede considerar un activo, digamos, esa ficción. Con lo cual, si están un poco achuchadas en cuanto a temas económicos, evitan emitir el contenido, se lo guardan y se lo reservan para otro momento. Esto ha quedado lugar a que un producto, como es el Tiempo de Trebosturas, que ha tenido mucho tirón a través de la novela, no se emita y pierda la fuerza que pueda tener en otro momento. Además, mientras el producto no se emita, no se puede comercializar en otros países. Y muchas veces se cierran acuerdos con las cadenas en los que se nos permite compartir el beneficio obtenido por la venta en otros países y no podemos llevar a cabo o beneficiarnos de esos acuerdos porque el producto no se puede llevar fuera. Bueno, en último lugar, diréis, bueno, está muy bien, pero entonces no hay ningún problema, ¿por qué no usáis el modelo americano, producís vosotros y os quitáis de líos y luego se lo vendéis a la cadena? Se podría hacer. O sea, en términos de financiación se podría hacer. Nosotros tenemos que financiar el 100% de nuestros proyectos. Antiguamente es verdad que las cadenas, nos aportaban en conceptos de preproducción, que es todo lo que se considera que va antes de grabar la serie, como montar los platós, confeccionar el vestuario. Antes se aportaba un 95% en esos conceptos. Actualmente no dan absolutamente nada. La productora tiene que financiar todas las cuestas de producción y luego, además, para más sin rí, la cadena tarda generalmente en pagar. Bueno, pagan a 90 días, pero pagan el día 5 del mes siguiente, al vencimiento de la factura, con lo cual se traduce en que hasta que no pasan 105 días no cobras. Pero bueno, o sea, nosotros producimos por nuestra parte y podríamos seguir el modelo americano. ¿Qué pasa? Que a diferencia de lo que ocurre en los países anglosajones, cuando tú haces una serie por tu cuenta y se la quieres llevar a la cadena, la cadena te considera como una empresa extranjera, digamos, y tan solo te paga el 10% del valor del producto. Con lo cual es absolutamente imposible recuperar el resto de la inversión vendiéndolo en el resto del mundo porque tampoco nos dedicamos a eso. Dicho todo esto, lo que hemos detectado es que en España hay, digamos, una carencia de inversión en creatividad. Las productoras, por nuestra parte, no podemos invertir en creatividad porque no nos compensa. Dependemos de las cadenas. Las cadenas no invierten en creatividad porque prefieren asegurar sus productos. Ellos lo que quieren es maximizar el rendimiento del canal en una determinada franja horaria. Lo importante para ellos es el canal, no el producto. Por eso muchas veces os encontráis, como ahora está ocurriendo, en que en una misma semana hay un programa en Antena 3. Bueno, no me sé en qué canal va cada uno, pero que es Splash, vamos a Salagua, creo, y en el otro es Mira Quién Salta. Con lo cual al final los formatos se repiten. La voz lo han comprado porque ha funcionado en otros países. La creatividad en España está infravalorada. Quería concluir esta primera parte de la presentación pediéndose otra reflexión, que es que, si os acordáis, no sé si los más jóvenes seguirán haciendo en el colegio, pero cuando estudiábamos el mapa político en el colegio de geografía, el centro del mapa, que se supone que era el centro de riqueza del mundo, venía determinado por el meridiano de Greenwich y se encontraba el Reino Unido, España, Francia... Bueno, si tuviésemos que trazar una línea imaginaria que dividiera el mundo y que centrara la riqueza en algún punto, seguramente estaría en algún punto del Pacífico, entre la costa oeste de Estados Unidos y el mar de China o de Japón. Entonces, mientras las empresas que son las que nos dirigen y de las que somos dependientes nosotros no entiendan que la posición que ocupamos vamos a andar con los mismos problemas que andan en ellas. Dicho esto, para recuperar el 40% de negocio que creemos que se ha perdido con el tema de la crisis, desde Boomerang Televisión estamos intentando invertir en nuevos sectores para ver si encontramos negocios viables. Una de las inversiones que hemos hecho, que es la que a mí me atañe, es la inversión en Internet. ¿A qué Internet me refiero cuando digo Internet? No me refiero ni a Apple TV, ni a Netflix, ni a plataformas de este tipo. Nuestra idea a corto plazo no es hacer superproducciones porque no tendría sentido, luego os lo explicaré mejor, sino más bien testear el rendimiento que estén teniendo o el beneficio que pueden generar plataformas de contenido de difusión gratuita como son YouTube, Ustream, Twitch TV, etc. Entonces, lo que hemos hecho ha sido montar una plataforma llamada Boomerang Live, la cual hemos arrancado con un primer canal temático, esperamos tener más, pero bueno, de momento hemos arrancado con un canal sobre videojuegos que se llama VGames. Si queréis saber por qué videojuegos, pues os aconsejo que os quedéis ahora a la charla de Julio que lo va a explicar muy bien, pero básicamente es porque hemos detectado que una serie de chavales desde su casa estaban generando muchísimo tráfico de usuarios con una simple webcam y grabando partidas. Y pensamos que si les podíamos ofrecer la posibilidad de profesionalizar esos contenidos que estaban haciendo de una forma más casera, podíamos conseguir hacer cosas interesantes. Entonces, si consigo hacer esto rápido, que no lo sé, a ver un segundo, otro segundo, no lo voy a conseguir. Ah, vale. Os voy a poner un video para que veáis lo que hemos montado, que esto os lo va a explicar más tarde. No, 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 no es esto, ¿no? Lo que estoy poniendo. Un segundo. Perdonadme, que soy un poco patoso. Entre 2009 y 2010, el creador de Múmeran Live estaba trabajando como ayudante del productor ejecutivo de Tierra de Lobos y Municipal. Sí, la serie S de vaqueros que se emitían en Telecinco, los cuales hacían la comproducción con Múmeran TV, de forma que tenía contacto casi diario con esta productora. A principios de 2010, en Múmeran empezó a interesarse por el potencial de Internet y de cómo se podían aportar cosas nuevas a esta plataforma. Los jefes era gente mayor que no entendía muy bien ese estudio y creían que una persona joven podía conocer mejor cómo intentar hacer algo interesante en él. Por esas fechas, acababa de ponerse de moda chavales subiendo videos a YouTube y todo lo relacionado con el mundo videojuegos. Por eso, el director de Múmeran Live pensó, si reunimos a todos los chicos que están haciendo gameplays en YouTube y los juntamos para que puedan hacer cosas de una forma más profesional que desde sus casas no pueden hacer, quizá podamos lograr algo interesante en Internet. Se le ocurrieron un montón de ideas y de formas de empezar, pero se dio cuenta de que para una sola persona era un poco inalcanzable. Y así es, como con la ayuda de su amigo Josete, que acababa de terminar la carrera y es un máquina con los números, y de Josep, que trabajaba y trabaja de director de contenidos en Múmeran, empezamos a dar forma a lo que queríamos, que en el futuro fuese una plataforma que no solo acogiese contenido de videojuegos, sino también series, música, deportes extremos. Una vez estructurada la idea, lo siguiente que teníamos claro es que nuestro objetivo principal sería intentar sacaros siempre una sonrisa. Cuando volvierais a casa del colegio, de la facultad o los días que estabais un poco más desanimados, después comenzó la selección para elegir a todos aquellos que no veis, pero que están detrás de Big Games, gracias a lo cual hemos tenido ocasión de conocer a gente espectacular, de dar trabajo a gente joven que demuestra cada día que tiene una capacidad enorme de sacrificio, pero pocas oportunidades para hacerlo y de ofrecer becas y opciones de futuro a gente a la que le gusta la producción audiovisual, el periodismo o los videojuegos. Y entonces fue cuando empezamos a conformar lo que es el equipo de Bigamers, aquellos que siempre veis en vuestras pantallas, a buscar presentadora y así es como finalmente conocimos a Laura. Pero una vez conformado el equipo nos dimos cuenta de que no era nada fácil ser campeones recién ascendidos y nadie dijo que empezar fuera fácil, los comienzos siempre son duros y además España es España y las cosas funcionan como funcionan, pero no tenemos intención de rendirnos ni de pensar que todo el camino que hemos recorrido haya sido en balde y como cada vez que nos decís que un video os ha gustado y nos dais fuerzas para seguir adelante, tenemos intención de seguir durante mucho tiempo y de seguir sorprendiéndoos cada día porque todos vosotros hacéis posible Boomerang Life. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Bueno, a ver si se puede volver a poner esto. Ahora. Bueno, actualmente nuestra página cuenta con la página .com tenemos una página .com y un canal en YouTube. la .com cuenta con 3 millones de páginas vistas al mes y un millón y medio de reproducciones de vídeo al mes. Por otro lado, esos son los datos de la network, ahora os explico qué es la network. En el canal de YouTube que sería la copia de la página pero en YouTube estamos con no sé si habremos llegado ya a los 100.000 suscriptores y tenemos en torno a 2 millones y pico de reproducciones de vídeo al mes. Me vais a permitir que usas la chuleta pero es mucha información y al final se me va de la cabeza. Entonces, para los que se interesan los modelos de negocio aquí hay dos vertientes. Por un lado tienes la alternativa de tener una página .com en la que tú contratas los servidores y gestionas el montante total de la publicidad por decirlo de alguna manera y la otra alternativa sería el que contrates bueno, que llegues a un acuerdo con una plataforma como puede ser YouTube y mientras ellos te prestan entre comillas dos servidores tenéis un reparto siguiendo un modelo de negocio de revenue share en cuanto a la publicidad que logras comercializar por las visitas que tienes. Nosotros por el momento tenemos las dos vías abiertas y estamos tratando de ver cuál es más rentable pero bueno de momento simplemente un testeo generamos contenido y en el futuro podremos seguir avanzando en ese sentido. Seguramente alguno se haya preguntado ¿cómo conseguís pasar de un cero absoluto a 100 tan rápido? porque una página web o un canal de YouTube no deja de ser un oasis en medio de un desierto y como no te las apañas para señalizarlo muy bien eso está absolutamente perdido. Lo que hemos hecho y haciendo referencia a algunas preguntas que se han planteado antes de estrategias de marketing nosotros pensamos que hacer notas de prensa o comunicaciones oficiales tiene sentido para determinado target es decir la gente que consume televisión sí puede estar mucho más pendiente de una nota de prensa que lancen en un periódico digital acerca de un nuevo programa pero el target al que nosotros vamos dirigidos probablemente consuma menos televisión muchísima menos de la que nos imaginamos. Entonces lo que hicimos fue en vez de eso contratar a una serie de chavales que estaban como hemos dicho antes al más puro estilo de lo que hace Google Red generando mucho tráfico de usuarios en YouTube y lo que hicimos fue utilizarlos tanto como presentadores como relaciones públicas por decirlo de alguna manera ellos tienen mucho tirón son celebrities digitales por decirlo de alguna manera tienen mucho tirón en redes sociales y lo que hacemos es aprovechar a base de contratarlos aprovecharnos de sus usuarios además en todo este tiempo las cosas buenas que hemos logrado alcanzar hay que tener en cuenta que aunque ya hemos desarrollado esto desde hace años el proyecto iba en marcha desde octubre del año pasado entonces en todo este periodo hemos logrado llegar a acuerdos con distribuidoras de videojuegos y conseguir darles un plus a los chicos es una cosa sobre todo en la que YouTube nos ha insistido mucho cuando YouTube nos permite convertirnos en network ahora os explico un poco más detenidamente lo que es eso insisten mucho en el hecho de que les aportemos un valor extra a los chavales es decir ellos están generando cosas desde su casa el mercado está súper fragmentado en cuanto a la generación de contenidos en internet y lo que nosotros hacemos en cierto modo es poder centralizar todo el tráfico que ellos generan de cara a las marcas para una marca es imposible abarcar todos los distintos canales blogs o páginas que hay en internet y tratar de integrar su contenido o su eslogan que quieran usar en cualquier chaval de estos entonces nosotros lo que hacemos es hacer de intermediarios con las marcas y hacerles llegar a los chavales contenidos en exclusiva entrevistas visitas a eventos y viajes que ellos por si solo seguramente no pueden alcanzar y al mismo tiempo este recorrido la otra cosa buena que nos ha dado que es de lo que os comentaba antes de la network es el hecho de poder entablar relaciones con YouTube por decirlo ellos lo llaman strategic partnership creo lo que hemos hecho ha sido firmar una especie de alianza estratégica bueno los datos quedan entre ellos y nosotros las cuestiones del contrato relativas al contrato pero básicamente lo que hacemos es ellos están buscando que profesionales de la producción audiovisual empiecen a generar contenido para una plataforma que hasta hace tres días creo que solo tenía contenido de difusión gratuita porque creo que acaban de arrancar con los canales de pago pero bueno ellos estaban buscando que no solo hubiese vídeos domésticos o caseros sino que los profesionales nos dedicáramos y participáramos de esa plataforma también entonces hemos firmado con ellos un acuerdo por el cual a nosotros nos convierten en network que esto es básicamente que a partir de ahora tenemos la capacidad de bajo el paraguas y la marca Boomerang Televisión podemos agregar canales de cualquier usuario que esté subiendo contenido a YouTube por el momento a nosotros obviamente nos interesa agregar canales del tipo de Willy con el cual ya tenemos un acuerdo y tenemos un canal en nuestra network de ahí el hecho de que nuestra network tenga 25 millones de reproducciones al mes y seguir agregando canales de ese tipo nuestro propio canal de Boomerang Live está integrado en nuestra network entonces de esta forma seguimos avanzando y ofreciéndoles un valor añadido a los chicos y cosas a las que ellos por si solos no podían llegar y luego por entrar un poco más en el tema de los contenidos los contenidos que estamos generando por el momento estamos generando simplemente contenido que nosotros denominamos editorial es decir lo que hemos hecho ha sido crear prácticamente una revista digital tenemos actualidad sobre lanzamientos noticias análisis reviews lo que los chavales denominan gameplay que no es más que un chico juega una partida y se captura la partida y se comenta y se emite y aparte de eso lo que hemos hecho ha sido intentar aprovecharnos un poco de los trends o de las modas que está viendo en Youtube para tratar de llevar a cabo de generar contenido viralizable que nos permite hacernos conocidos en la red así mismo hemos intentado hacer pequeños experimentos digamos como series series por decirlo de alguna manera de low cost que yo no es por quitar mérito a la tele ni por darnos mérito a nosotros pero hace poco estrenaron una serie basada precisamente en un juego que ha salido recientemente que se llama The Fiance que supongo que algún chaval joven conocerá se estrenó en Syfy y fue un éxito para el canal creo que la serie tuvo 75.000 espectadores en su punto cumbre y nosotros en nuestra serie low cost tenemos algún capítulo ya que está rondando las 100.000 visitas con lo cual bueno no quiero quitarle méritos a unos pero habría que ver cuál es la escala para medir o el baremo para medir el éxito o el no éxito y luego por romper una lanza en favor ya no de nuestras producciones sino de producciones que se están haciendo en España hay series como por ejemplo Malviviendo que no sé si conoceréis Calico Electrónico Niña Repelente que incluso llegó a estar patrocinada por Movistar y luego por mostraros un ejemplo de cosas que se pueden llegar a hacer porque los gurús obviamente de esto son los americanos quiero poneros un ejemplo dado que no me queda mucho tiempo voy a poner solo un ejemplo de una de las series que bueno esta serie la ha producido un youtuber americano que se llama Freddy W se llama Video Game High School y trata de un chaval que se dedica a jugar a los videojuegos y que tras matar al super jugador top élite del planeta lo contratan o lo fichan en la escuela más prestigiosa de videojuegos entonces a ver si soy capaz de poneros aunque sea solo un minutito para que le podáis echar un vistazo y que veáis lo que se está haciendo en otros países así de nuevo si soy capaz un vistazo un vistazo un vistazo un vistazo ¡Suscríbete al canal! Bueno, Brian D es el protagonista de la serie, no os enseño más porque no me queda mucho tiempo y prefiero terminar de hablar del tema. Freddy W dijo hace poco que la serie le había costado producirla, la primera temporada, ya está haciendo la segunda, le costó producirla 600.000 dólares. Tenéis que tener en cuenta que la ha colgado y distribuido en exclusiva, es verdad que la colga en exclusiva en su página, pero que también es de acceso gratuito, durante una semana y luego la sube a YouTube. Para la segunda temporada, a través de crowdfunding de la página Kickstarter, pedía 400.000 dólares, que según él era lo que le faltaba para terminar de financiar los... No sé si iba a volver a hacer nueve capítulos, hizo nueve capítulos para la primera temporada de diez minutos, en esta segunda no sé si van a ser, supongo que serán más o menos similares, pero le faltaban 400.000 euros y ya va por 800.000. En el primer capítulo creo que tiene 7 millones de reproducciones de vídeo en YouTube, en la página no estoy seguro, pero vamos, tendrá otros tantos millones. Entonces, voy a ir acabando. Obviamente el mercado americano está más o menos, calculamos, como a cinco años del español ahora mismo. Nosotros no podemos ahora mismo pretender ni tener intención de llevar a cabo, de realizar superproducciones. Esto no llega a ser una superproducción, pero si alguno tuvo ocasión de verlos protegidos en su momento, los efectos que tienen aquí para diez minutos de capítulo no están mucho más lejos, o sea, no están muy lejos de lo que podían tener los protegidos, aunque sea una serie nuestra. Por lo tanto, lo que nosotros estamos intentando es, esta gente consigue generalmente financiar o consigue un retorno económico a base de las reproducciones. Nosotros estamos muy lejos de eso ahora mismo. Con lo cual, la opción que nos queda es el famoso branded content que está tan de moda ahora. Es decir, que las marcas participen en la producción y en el patrocinio de los contenidos. Para llevar a cabo producciones en la televisión, el branded content es casi imposible. Porque lo que las cadenas entienden del branded content es que las marcas, que ahora mismo están invirtiendo X cientos de miles de euros al año en publicidad en televisión, lo que van a hacer es disminuir sus presupuestos de inversión en la televisión para poder generar un producto que se emita como un concurso o como una serie. Entonces, a la vez que la marca financia la producción de ese programa, el canal le pide que le pague el patrocinio para compensar el detrimento de inversión por el otro lado. Con lo cual, lo que antes podían ser 900.000 euros de inversión, si el programa cuesta 200.000, le va a costar 200.000 más los 900.000 euros de inversión que estaba haciendo antes. Con lo cual, para una marca, el modelo este es inviable. Nosotros lo queremos llevar a Internet. Creemos que es el modelo que hay que llevar a Internet. El que las marcas apoyen y financien los contenidos y a través de los patrocinios se pueda generar contenido suficiente y suficientemente bueno para poder seguir adelante con las producciones y hacer producciones de calidad. Y para esto, sobre todo, es muy importante que nos hemos dado cuenta, ya termino, que tiene que haber un cambio generacional en todas las personas que son las que coordinan, digamos, el mercado de la publicidad. Estamos teniendo muchos problemas a la hora de demostrar a la gente que Internet mueve masas y realmente lo podéis ver aquí. Es decir, que un tuit de un chaval haga que la sala de repente se llene, yo creo que hay pocas personas que se lo puedan imaginar realmente. Es decir, cuando les dices, un chaval está subiendo vídeos a Internet y está teniendo millones de reproducciones al mes. Parece que es una cosa como el címulo, que no es real, pero aquí veis que sí que es tangible, que sí que se puede ver. Con lo cual, nosotros esperamos que a corto plazo las marcas lo vayan entendiendo y podamos seguir adelante con la producción de contenidos. Me falta el tuit. Para nosotros, lo importante no es el canal donde se emita el producto, sino el producto en sí. O sea, estos mismos chavales están demostrando que no por emitir un producto en una cadena generalista que tenga millones de espectadores en una franja horaria determinada, el producto tiene más valor. Tenemos que cambiar el chip, pensar que porque algo salga en Internet no deja de tener valor y el día que las marcas entiendan eso, empezaremos, yo creo, a hacer ruido en Internet de verdad. Yo creo que ya he acabado. Un minuto. ¿Sí? Sí, ahora se me dio. Muchas gracias, Pedro. Bueno, no sé si habías tenido nunca una audiencia tan joven. No, no. Ni tan joven ni tan adulta, porque es la primera vez que hago una presentación o una ponencia. Pues mira tú. ¿Alguna pregunta? A mí se me ocurren varias, porque en un momento en el que el negocio de la televisión, todos los negocios en general, pero el negocio de la televisión está sufriendo tanto, ya son muchos años los que llevan sufriendo negocio de la televisión, dentro de tu casa, dentro de Boomerang, ¿cómo os ven a vosotros? ¿Sois los chavales que, vamos a dejarlas a ver si lían algo, sois los profesionales que tenéis un plan de negocio y que tenéis unos objetivos y que hay que cumplir? ¿Cómo os ven? A ver, yo creo que tenemos la suerte de que dentro de Boomerang la gente que manda ha entendido bastante bien lo que el producto supone. Es decir, ellos entienden que nuestro negocio es producir. Creen que Internet tiene algo que ellos no alcanzan a entender. Yo creo que creen que no lo entienden o que no quieren entenderlo, o que ya son mayores como para invertir tiempo en entender lo que este negocio puede aportar. Pero desde luego tienen confianza plena tanto en nosotros como en el modelo de negocio. Y sobre todo porque apunto a maneras. En ningún momento han pensado, estos chavales que se dedican a grabar cosas extrañas y a subir cosas que nadie entiende o cosas de videojuegos jugando, ¿a quién le va a interesar ver una partida de un chaval? Están empezando a cambiar el chip, están empezando a ver que, no solo que se genera dinero, sino que se genera tráfico, que es lo que posteriormente puede dar lugar a que se genere el negocio. Entonces, por su parte tenemos confianza plena, la verdad. Yo he conocido hace poco a gente como Rubius y así por internet y quería preguntarte, viendo un capítulo justo de Big Games, me di cuenta de que había cambiado un poco el concepto. ¿No os da miedo que se pierda naturalidad y que igual esa cercanía, que igual es lo que puede atraer a los jóvenes, se pierda? Sí, a ver, entiendo que te refieres a la especie de serie esa que hemos montado. Sí. Nosotros lo que hemos tratado, esas son claves que no se deberían decir aquí, pero bueno, lo que hemos descubierto es que lo que la gente busca cuando se conecta o cuando ve vídeos en YouTube, es que son cosas que podrían ser reales en cualquier contexto. Es decir, que un chaval suba una partida comentada desde su casa, la cual que en internet, y tenga X millones de reproducciones, es algo que cualquier chaval cree que es posible, porque lo está viendo. Lo que nosotros hemos hecho es que gente en el trabajo, de repente tenga un enfado con un compañero, o un lío amoroso con una compañera. O sea, cosas que son reales, que le hemos intentado dar el punto de vista de ficción para generar más expectativa o hacerlo más seriado. Es otra cosa distinta, pero desde luego no creemos que ese contenido pueda desvirtuar lo que estamos generando. De hecho, los suscriptores siguen subiendo, las visitas siguen subiendo y estamos bastante contentos con el resultado, la verdad. Y eso que sabemos que no es la mejor serie del mundo, ni pretendía serlo en un inicio, era más que otra cosa un test. Pero vamos, estamos bastante satisfechos con los resultados que está dando. Vale, gracias. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Un aplauso para Pedro Ricote, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Pedro, de verdad. Gracias. Gracias.